¡Aaaaaaah! La línea por la médula espiral Hay algo que te anima y no lo puedes explicar Déjame volar, me la suda volar Parome a pensar, meditar es vital Planeo sin plan, me canteo al pinplar Me lo creo pin-pan en un universo paralelo Luego en un displace estaba echándome unos hielos Y los que ni enhebro ni muevo me crean miedos Nervios en las cumbres del temor, temblor del tambor Inventor, inyector, nada nuevo Juego con el ego para dentro de bajo Doy gracias al dolor por enseñarme a ser mejor No sé lo que digo, pero sí lo que deseo, señor Me siento preso y con alegría en un día Sin sol no te tengo aprecio, ya se perdió Cuando quisiste poner precio a mi mundo interior Pero me he levantado con una sonrisa Un cosquilleo en el estómago Y mi boca prisa, con la necesidad De no cambiarme de camisa, de coger al que pisa Y su cabeza poder pisar Paso de las pizas aprendiendo a pisar Quiero aquí en la mesa bien de pampas Te pardo y parpadeo al bar, pam Pero sin parar, palpíbol sin pagar Palmar o disparar Energía positiva, patrullosa, alesiva Música medicina para cerrar las heridas Exasis esencial, tortura sin medida Dejándome llevar por el instinto animal Energía positiva, patrullosa, alesiva Música medicina para cerrar las heridas Exasis esencial, tortura sin medida Dejándome llevar por el instinto animal Me sigues, estoy en las nubes No veo cine, vacila El que sabe hacerlo bien y te lo dice Sigo entrenando, subiendo como los altunes Escribo cachos, besame que vas a gozarlo Si es que me lo grabo, piso en horarios Verte dentro, frente a mi grupazo Manos en alto, levanta la sufrida porque están borrachos El escenario, soy para él como un bombón helado Si me derrito solo con tocarlos Por los ojos, por dejarme el mojo rapeando Ojos cerrados, los morros de esa rubia Besando mis labios, intercambiando los fluidos Que potencia el tacto, hermano Dame otro trago, que me imagino lo que está pasando Como un gusano, mordiendo la manzana Que sabe a pecado, perdiendo el juicio Contra mi abogado, no soy yo mismo ¿Qué coño estaba riendo mis pedazos? ¿Qué coño estaba riendo mis pedazos? ¿Qué coño estaba riendo mis pedazos?